Entre tus nubes y mis contraluces, me ibas cubriendo el cielo con las cruces que terminaron por tapar el sol Tu voz sonaba tan arrepentida, arrodillado como un niño en la orilla vas enterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós, que se abren mis alas Me pides perdón, te quise como nada más, como mal respirar Te quise como fuego al viento en una noche de San Juan Y ahora que me voy me das luna sobre el mar Ahora que no hay más destino que camino en soledad Ya queda poco por decir y poco para recordar Que llora el río cuando pasa, porque nunca volverás Las lágrimas que saben más amargas Son las que llevan dentro las palabras Que se quedaron en tu corazón La noche siempre trae algún consejo Pero el silencio viva los remordimientos Yo fui en tu vida a un baile sin canción Y ahora que te digo adiós, que se abren mis alas Me pides perdón, te quise como nada más, como mal respirar Te quise como fuego al viento en una noche de San Juan Y ahora que me voy me das luna sobre el mar Ahora que no hay más destino que camino en soledad Ya queda poco por decir y poco para recordar Que llora el río cuando pasa, porque nunca volverás El primer día de mi vida sin ti Cosí tu sombra al viento que se marcha Guardé un suspiro de después de partir Dejé una carta para mis fantasmas El primer día de mi vida sin ti Cubrí recuerdos con sabanas blancas Soplé en tu cara todo lo que sufrí Llegó la música hasta mi ventana ¡Gracias! 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 Gracias.